Hey que tal Gunes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar la nueva habilidad número 6 de Caballero Luna Y el trascender potencial del nuevo uniforme del Caballero Caballerístico Lunístico Así que si quieres saber cuanto mejora teniendo la habilidad 6 y cuanto mejora trascendiendo el potencial Te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Drago Antes que nada quiero enviarle un saludo a Antonio, muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta Para poder hacer la review del nuevo uniforme, bueno, de la nueva habilidad número 6 con el nuevo trascender potencial del Caballero Luna Así que vamos a ver el tema de los cromos, ya habíamos hecho aquí, bueno a ver si funciona Ya habíamos hecho el tema de la review del uniforme en esta cuenta Tenemos por aquí 34 de recarga, 31 de todos los ataques, 14 físico y 14 de energía Vamos a ver las estadísticas del personaje, lo tenemos en el puesto 1797 Tenemos por aquí la recarga, la probabilidad de crítico y la ignorar defensa al máximo Categoría tier 2 obviamente, combate humano, varón, superhéroe, tenemos liderazgo y tenemos maestro de armas Tenemos por aquí todo el equipo en 25 como debe de ser, tenemos por aquí daño crítico, tenemos todas las habilidades en más 6 menos la nueva porque la vamos a subir en este video Y tenemos el tier 2 Probabilidad de activación cuando usas la habilidad castigo lunar se aplica a ti, aumenta o aplica el 30% de recuperación de vida La habilidad número 1 tiene aturdimiento con silencio, la habilidad número 2 tiene paralizar por un segundo sin ignorar inmunidad La habilidad número 3 tiene daño de camadura con recuperación del 15% de vida y protección de impacto por 3 segundos La habilidad número 4 tiene inmunidad a todo el daño por 4 segundos Y la habilidad número 5 tiene aturdimiento por 3 segundos a los enemigos y a nosotros nos da, aumenta todos los ataques y las defensas en 50% Tenemos la pasiva, tenemos inmunidad a romper guardia y todo el daño se reduce en 35% Y el liderazgo tiene reducción del tiempo de control de masas Tenemos puesto tipo 6, está en level máximo, tenemos fuerza de jul cabreado, casi todos los hisos despertados Tenemos un novelisco con índice crítico con ignorar esquiva y aumento del 180% de daño Y tenemos por aquí el uniforme mítico Nuevamente revisando el uniforme, cambia el efecto de la habilidad poder lunar y fuerza selenica Aumenta el daño por impacto en cadena en 30% cuando atacas y el daño de la habilidad aumenta en 50% y el adicional en 30% Nos pide los uniformes de Sharon Rogers, el uniforme de Domino, el uniforme de Yalena El uniforme de Black Widow y el uniforme de Iron Man 3099 Y pues esta review como va a ser posiblemente un poco más larga En tema de que tenemos que probar 3 veces el personaje en distintas modalidades Pero yo creo que si no está la batalla de alianza el día de hoy, que la verdad lo dudo Lo probaremos en Jefe Mundial en una fase un poco más alta Ok, vamos a comenzar con el caballero Luna en la misión de Odín Lamentablemente para mi se me complica un poco mi plan tratar de poner algún cronómetro Pero pues voy a tratar de alguna manera poder capturar el tema del tiempo De cuanto se tarda el personaje Ahora también comentarles que yo recuerdo que si mejoraba bastante Bueno, es que eso hasta sobra decirlo El personaje mejora muchísimo con este uniforme Lo único que aparentemente logro notar ahorita Le falta daño Y le faltan más hits El tema de la habilidad número 5 creo que lo mencioné en su día en la review La habilidad número 5 siento que le falta disparar más Y pues de ahí en fuera Tenemos el tema de doble recuperación de vida Tenemos también inmunidad Tenemos aumentar el daño por impacto en cadena O sea, el personaje en sí está bastante completo Recuerdo que tenía una defensa bastante baja Entonces veamos si el trascender potencial Lo deja hecho un papillo sabrosillo deliciosamente fuerte O es un trascender potencial que posiblemente no notamos mucho la diferencia Que ojo Yo espero que sí se note Porque trascenderlo también es costoso Al igual que subir un tier 3 Requieres otros materiales pero es igual de complicado Obtenerlos Odín la verdad se lo está haciendo más rápido de lo que pensaba Cosas que sí le faltan a este personaje Probabilidad de romper escudos Y le falta también Este Creo que no tiene nada de reducción de defensas Que también pues le hace falta Pero de ahí en fuera el daño es bueno La defensa más o menos El tema de recuperación es útil Y pues sacándole una secuencia Optimizada Pues Se presume que ahorita es el mejor personaje Para batalla de alianza Combate superhéroe Entonces Así de bueno Quedaría este compañero Vamos a probar al caballero luna con este equipo Espero que no me quede un poco corto Pero bueno Fase 35 de medianoche La fase más alta que tenemos en esta cuenta Es la fase 40 Entonces si vemos que con la habilidad número 6 O con el trascender potencial El daño que le estamos ocasionando es bastante brutal Pues yo creo que inclusive podríamos tratar de escalar una fase 40 Cosas a comentar Tenemos O hace falta Digamos para que sea una review En plan de nivel Académicamente super Hiper chetado Nos faltaría Solamente un CTP Porque la equipación del personaje es muy buena Entonces Pues si Solamente nos haría falta un CTP Le podría funcionar muy bien un CTP de destrucción La verdad Pocas veces Digo que a un personaje le funcionaría bien Pero en este caso el caballero luna Yo creo que si Porque carecemos con esos efectos Según yo No tiene ninguna habilidad que rompe escudos y barreras Y pues la verdad le vendría bien O si no De plano Uno de energía O Si te pones más loco y chon Uno de ira Y el de ira le queda perfecto Porque tiene un uniforme Y ya saben que para Tratar de subir esas estadísticas Lo más al máximo posible El uniforme ayuda bastante Entonces Pues si O sea el personaje está bien El daño también es muy bueno Pero Si me gustaría O si me hubiera gustado Que tuviera un efecto de De romper barreras Pero el daño si se fijan Es muy bueno La verdad El daño si Si mis respetos Para lo que era caballero luna Pues si mejoró Bastante muchísimo Así que pues bueno Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí Porque no tengo el modo entrenamiento Entonces pues bueno 3 minutos 17 Llegamos a la vida número 7 Vamos a ver a los 3 minutos 17 Después de tener la habilidad al máximo Las 6 Vamos a ver en donde estamos Muy bien Vamos a despertar el potencial Y para esto requerimos 1000 cristales macran 350 de cristales de despertar Y 240 fragmentos de cubo cósmico Estos materiales son Sobre todo este Super tedioso de conseguir Y aparte un millón de oro Les digo Sale caro Entonces Tier 3 Habilidad 6 Posiblemente hasta la habilidad 6 Sale mucho más cara De obtener que un tier 3 Entonces Era Es muy bueno Que les dieran ese tipo de mérito A estos personajes Porque si Creo Que son Más caros de poder subir Y pues bueno Aquí vamos a Despertar la habilidad al máximo Y ya que tengamos la habilidad al máximo Pues revisamos en plan Todos los efectos El nivel 1 Nos aumenta todos los ataques en 5% Y las defensas en 5 Creo que esta es la única bonificación Que va creciendo Así que vamos a darle Luego 10 De 5 subieron a 10 Va subiendo de 5 por 5 De 5 en 5 Vean los materiales que pide Oro también se va bastante aquí Ignorar esquiva Los cristalitos A ver si nos ajusta Y luego otra vez por aquí Y ya la tenemos al máximo ¿Qué tiene la habilidad? Casa de luz de luna Que por cierto Requiere a Morbius Y a Elsa Blastor A los enemigos Les da aturdimiento Parálisis Con Ignora Inmunidad Vaya Por un segundo Pero es algo Reducción del 7% De todas las defensas Acumulable con Ignora Inmunidad Vaya Esto no lo tenía el personaje Y hay muchos que entran Con defensas Con reducciones Y este Al menos ya tiene Con la habilidad al máximo Funciona mejor Obviamente Pero pues bueno Y aparte A nosotros nos da Aumenta la probabilidad De crítico en 35% El daño crítico en 35% Ignorar esquiva en 70% Nos da invencible por 8 segundos Eliminar mermas por 7 segundos Aumenta el daño en 50% Una vez Aumenta los ataques En 25% Digo No está tan chetada Como hemos leído otras Pero pues bueno A ver como funciona El nuevo caballero luna Luna con la nueva habilidad Al level 6 Vamos a ver Que tal nos va Sobre todo estoy interesado En el daño En área Causado Posiblemente Si me hubiera acercado Un poquito más A este bicho de hielo Hubiera sido algo más En plan espectacular Pero bueno Sigo diciendo lo mismo A mi gusto A mi parecer Déjenlo en los comentarios Si opinan lo mismo Que yo o no Diría Que le falta Un poco más de daño En área Al personaje Sobre todo Para ese tipo de misiones Un poco más de daño En área Le quedaría de perla Y como se causa eso Golpeando un poquito más O que las habilidades Se extiendan Ahora vamos a acercarnos Un poco más A este men La verdad El daño que tiene La habilidad Parece ser bastante bueno Vamos a ver También en el tema Con Odín Cuanto En cuanto tiempo Pues finiquitamos A Odín Así que pues bueno Esto por acá Bombitas por Acuya Perfecto 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 Saltamos Vean Si se fijan A los de atrás Esa habilidad casi no les pega Es más aquí Aquí les pega a todos Pero aquí Si hay poquitos atrás No les llega a pegar Eso hubiera estado bien Que se lo hubieran incrementado Entonces no sé Cómo va a funcionar Eso en el tema De la batalla de alianza Pero a ver La habilidad esta ¿Cuánto daño le hace? Sí eh Con la pura habilidad Matamos a Odín Y ni siquiera Terminó la habilidad Vamos a probarlo nuevamente Con medianoche Vamos a ver Cuánto daño le hacemos Con la habilidad Si vemos que es mucho daño Pues podemos subir El nivel del jefe Yo no tengo ningún inconveniente Con eso Uy me equivoqué de botón Perdónenme la vida Vamos a utilizar la habilidad Cuánto daño le logramos hacer Creo que se me activó Bien Ah no pues es obelisco normal Entonces se activó bien La habilidad como se pudieron dar cuenta Tarda muchísimo Tarda más que los 5 segundos Que te da El tema del ¿Cómo se llama? El tema del obelisco Entonces Pues sí Esta es larga la habilidad Siento yo Siento yo que le faltó Un poquito más de daño Pero Tomando en cuenta De que este personaje Pues Es medio normalón Pues sí Está Está bien Se le activó el obelisco Dos veces En la misma habilidad Es que Es que esto es su espléndido Ok Cambio de fase Pum 4 minutos con 9 En un minuto Hicimos el cambio de fase En el nivel 35 Entonces Está bien O sea La mejora del personaje Si se nota O ha llegado el momento De crear De hacer De obtener El trascender potencial Y para eso Que requerimos 100 cristales más Y 200 fragmentos Macran O sea Sé que Con los materiales Que empezamos A mejorar la habilidad Es lo que te pide En plan Creo que eran como 1500 de estos Y 900 Y cacho de estos Es lo que requieres Para subir la habilidad Al máximo Y trascender el potencial Así que Vemos que gana Eh Gana poquito ataque Gana menos de 10 mil puntos Eso es muy raro Serán como 6 mil y feria Y gana Casi 20 mil de vida Así que Pues vamos a ver Que tanto es la mejora Porque ya están diciendo Que Vean 10 mil 700 6 mil Las estadísticas Las siento un poco bajas Pero pues veamos Igual Nos sorprende Digo Lastimosamente No tenemos la batalla De alianza El día de hoy Me hubiera gustado Compararlo Sobre todo ahí Yo creo que es donde más Se hubiera notado El cambio Pero pues bueno Nos vamos a tener Que apañar Viendo en el Jefe mundial Por ejemplo Vean El daño en área Ven el daño en área Es muy 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 corto Es muy limitado Hasta con la habilidad Número 6 El daño en área Es muy 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 bastante limitado Eso si Me hubiera gustado Como ya tengo todo el video Repitiéndoles El daño en área Por lo demás El personaje Se me hace bastante Interesante El daño Pues si gana Bastante Pero lo vamos a notar En el jefe mundial Pero No sé Como que al igual Que con God Rider Siento que les falta Algo Como que están bien Los personajes Pero como que ya Estábamos medio Acostumbrándonos A que los personajes Venían en plan Modo muy chetados Y esto siento que Les falta algo No sé si Sea el único Que piensa eso Que me lo dejen En los comentarios Pero Vean el daño Vean el daño La pura habilidad Otra vez Con la pura habilidad Destronamos a Odin Entonces El daño que tiene Es bueno Pero siento que Le falta algo No sé que sea Incluyendo el daño En área No sabría Que otra cosa Le faltaría Porque tiene buen Efecto el uniforme El personaje Está bien El Transcender Potencial Se me hace bien La habilidad 6 Se me hace que le falta Quizá un poco más De daño Porque Ah Saben que Saben que Saben que Estoy cayendo en cuenta Que lo mejor va a ser Usar La habilidad número 3 Y luego la 6 Porque recuerden Que este tiene El aumento Del 100% de daño Yo creo que es ahí Donde es El jugo Del Caballero Luna Voy a cambiar Voy a cambiar la fase Porque literalmente Se deletió Al jefe Si le hago esta combinación Una vez o dos veces más Está muerto Ok Estamos en la fase más alta De la cuenta Fase 39 Entonces La cuestión va a ser Utilizar la habilidad Número 3 Sin que se me active El obelisco A ver si puedo En plan Tratar de cazar Ese momento Ok Creo que salió Bien Porque teníamos que tener El aumento del daño Vean Es que la habilidad Siento yo Yo Dragoncio Que tarda Demasiado Wow 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 Madre Que buen chingadazo Ven Si este personaje Redujera las defensas De los enemigos Estaría Rotísimo Rotísimo Eso es lo que le falta A este personaje Tener reducción De defensas ¿Por qué? No se lo pusieron Le quedaba perfecto Le quedaba perfecto La reducción De defensas ¿Por qué no se la dejaron? Es que eso es lo que le falta A este personaje La reducción De defensas Es que vean El daño que hace Si se usa De manera Más acertada Hace un daño bestial Es que ¿Por qué se lo quitaron? Es que vean El daño que hace Eso es lo que le falta Eso es lo que le falta Reducir Defensas Entonces Super necesario La habilidad 6 Ay, 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 ay Es super necesaria La habilidad 6 Más necesaria De lo que todos Estamos pensando Bueno Si es que Soy el único Que estaba pensando Que posiblemente No era tan necesaria Pero si Resulta ser Que es Uff Aunque me hayan matado Resulta ser Que la habilidad Es muy 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 Necesaria Es En plan Usar la 3 La número 6 Recargar la 3 Porque tarda muchísimo Se usa la 3 Luego la 5 Tiene reducción De defensa Si se detectiva El obelisco Violado Literalmente Le das violín La verdad En donde me mataron Fue una falta De respeto tremendo Pero bueno Se dio a entender El potencial De este personaje Al igual que se mencionó Cuando se hizo La review del uniforme Este personaje No tiene defensa Al igual que Toda la actualización A excepción De Doctor Strange Y Odin Y Dormammu Todos los demás Carecen O tienen una defensa Extremadamente horrenda Pero por lo demás Tienen un daño Bastante bueno Ya veremos en unos días El tier 3 De God Rider Porque parece ser Que es oficial Que llega Tier 3 De God Rider Y si ese personaje Lo hacen Protegerse un poco más Va a ser Una tremenda bestia Entonces aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Recuerden dejar un gran like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal y compartas este video Con todos tus amigos Además de que actives La campanita de notificaciones Para que Youtube te avise Cuando esté en directo O suba un video nuevo Y sin nada más que comentarles Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión